Hola chicos, vamos a seguir con la explicación del tema con el que estábamos, el tema 4, el del caudal léxico, que es un tema bastante ligero, como habíamos estado viendo. Recordamos que en los primeros apartados del tema hemos estado explicando que el castellano es una lengua que viene de latín, y el latín venía de un indoeuropeo del que no tenemos restos literarios ni nada por el estilo, pero que nos quedan otro tipo de bases a las que acogernos para deducir que esta lengua tan antigua debió de existir. La explicación en este vídeo va a versar sobre los préstamos que no vienen del latín, es decir, esas palabras que hemos tomado de otras lenguas, bien por influencia, por crear el país hegemónico en el momento y exporta su lengua, bien por razones de vecindad. Voy a seguir la explicación de la página 46 del libro, en donde tenéis préstamos según su origen. Seguid, por favor, la explicación a la vez que voy intentando contar lo que hay. Tenéis un montón de palabras procedentes de otras lenguas y cómo se llama la palabra que da nombre a esa lengua de la que viene. Por ejemplo, si una palabra viene en inglés se le llama anglicismo, si ven el francés galicismo. ¿Qué viene del árabe? Arabismo. Tenéis una lista bastante larga, la vamos a leer en otro momento, en un vídeo no, porque sería terriblemente pesado, pero sí que os recomiendo que les prestéis especial atención, teniendo en cuenta lo que ha pasado en convocatorias anteriores, a los anglicismos, porque son las palabras de donde viene a día de hoy todo, pues lo tomamos del inglés. Por ejemplo, hace... no tengo aquí... no sé dónde está ahora mismo. El pincho, el pendrive, es una palabra que viene del inglés y ya lo preguntaron en un examen. También les prestáis especial atención a palabras como balet, carnet, chalet, que vienen del francés, galicismos. La península ibérica fue territorio árabe desde el 711 hasta 1492 y dejó muchísimas palabras el árabe en nuestra lengua. Aquellas que como pista empiezan por al, podemos saber que provienen de esta lengua. Entonces, los arabismos también serán algo a tener muy en cuenta. Italianismos, tomados la mayoría de la época del Renacimiento, muchas palabras que vienen de las artes, de la literatura, de la música, de la pintura... Consejo, es imposible, evidentemente, que memoricéis, ¿vale? Nadie se sabe una lista de palabras y sería imposible sistematizarlas todas. Pero usad la lógica. Sabéis inglés, la mayoría de vosotros, con un nivel muy bueno, así que si son del inglés, prácticamente no os va a dar ningún problema. Si son de algún otro idioma, probablemente el texto nos haya dado alguna pista, como pasó en alguna convocatoria pasada en el que preguntaban la palabra emoji, y emoji viene en japonés. Casi nadie, casi ninguno de nosotros sabemos japonés, pero si leíamos el texto con atención, no era difícil deducir que esta palabra...